Nosotros tenemos como fin organizar un matinee. El matinee consiste, bueno, primero que nada en que vayan chicos de diferentes escuelas de 11 a 14 o hasta 16 años. Se va a organizar hoy a las 8 y media. Las entradas, ya hemos vendido demasiadas entradas. El fin es juntar plata para comprar un proyector y una computadora para dar justamente esta charla que estaba comentando. Bueno, queríamos contar también que se van a estar viniendo las entradas el día de hoy. Anticipadas tienen un precio, un valor de 60 pesos y 120 unas que llamamos BIPs. Con las BIPs pueden entrar dos personas y tienen una consumición gratis cada una. Adentro del matinee, cada vez está acá que no va a haber bebidas alcohólicas, energizantes, solo jugo, gaseosas y agua. Nosotros queremos aclarar también que adentro va a haber un grupo de mayores también ayudando, acompañando este evento para que no haya problemas tampoco y tratar de que los chicos se vierten, van a haber chicos de todas las escuelas de que están invitadas. Estuvimos yendo a todas las escuelas, sextos, secundarias y muchos chicos van a ir, así que queríamos invitarlos también y aclarar también a los padres de esto, que no va a haber bebidas, que va a estar todo bien controlado. Bien. Y que también a la salida de este evento, se va a pedir más que nada por los más chicos, 12, 13, 11, si llegaron a ir, que por favor los padres los vayan a retirar, ya que es muy tarde y por la ordenanza tienen que ir a retirarlos también a ellos. También queríamos aclarar que vamos a estar de 3 a 6 de la tarde, un grupo va a estar venido a entradas fuera de serenata anticipadas y las entradas en puertas van a tener un precio de 130 a las VIPs y 70 pesos las normales. Bien, recordemos entonces horario y lugar del matiné. El matiné va a ser en Verdisco Club a las de 8 y media a 12. Los chicos pueden ingresar a 8 y media o a más tarde a 9 y media y pueden estar ahí en el salón hasta donde quieran o los dejen a los chicos. Bien.